China, todo en la vida se va En una vida de amor es que nunca Puedo brindar siempre China, todo en la vida se va Oye China, 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 China Todo en la vida se va China, todo en la vida se va Chacha, chacha, por aquí Chacha, chacha, por allá Oye China, todo en la vida se va En un bravo y te lo voy Y va